Estamos ya con el analista de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, y con Gilberto Aranda, analista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para empezar a entender las implicancias que podría tener lo ocurrido ayer con Alan García. Hemos conversado con gente de su círculo cercano y obviamente todos dicen que aquí hay una persecución política. ¿Hay algún antecedente, algún argumento para sospechar de aquello, Lucía? No, pero hay todo para pensar que eso es lo que van a decir. Lo venía diciendo Alan García hace mucho, que acá había una persecución. Lo dijo cuando trató de asilarse, lo dijo cuando trató de escapar la justicia. Lo han dicho muchos, el mismo Aurelio Pastora, a quien ustedes entrevistaron cuando fue preso por corrupción, también lo dijo. Entonces, en Perú en general hay una percepción que uno, cuando es culpado, cuando está siendo investigado, esto es una operación política. Cuando investigan al otro, entonces está todo muy bien. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que hay que apoyar los procesos de investigación. Evidentemente hay que revisar qué pasó en el procedimiento. En el procedimiento de detención, principalmente porque si tú vas a detener a alguien, es como extraño que esa persona vaya y se encierre solo en una pieza. Pero además de eso, evidentemente lo que aparece acá es que se le va cerrando el círculo de protección que tenía el presidente García durante muchísimos años y eso entra a desesperar a él y a su círculo más cercano y lamentablemente termina con una decisión que, por supuesto, es una decisión muy trágica. Exacto. Y el argumento de la persecución política, Lucía, no solamente lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Argentina, en el caso de Cristina Fernández, lo vemos en Brasil, para todos los investigados también por el caso Odebrecht, aquí mismo en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que sabemos realmente, Gilberto, de los antecedentes que existen a nivel judicial para haber decidido esta operación de detención del expresidente Alan García? ¿Qué tan involucrado está, de acuerdo a la información que conocemos? Sí. Detención preliminar, que, como decimos, era parte del inicio de un proceso para el cual faltaba mucho tiempo antes de una sentencia, tal como decía el analista anterior. Por lo tanto, lo que sabemos es que hay pagos indebidos para lo que son las campañas electorales. Eso sabemos que Odebrecht básicamente salpicó con sus sobornos, y eso ya lo he dicho ya claramente, barata, no solamente la campaña de Alan García, sino que varias otras. Pero además sabemos que el metro de Lima y la Interoceánica Sur, tramos de la Interoceánica Sur, concretamente en el caso de Alan García, habrían estado relacionados con estos pagos indebidos, a los que hay que agregar también el tema del tráfico de influencias. Yo quisiera agregar eso. ¿Por qué se hace una operación de este tipo, que significa personas de la fiscalía, sin advertencias previas? Bueno, porque precisamente lo que se piensa que puede ocurrir es que se muevan fichas para desactivar estas operaciones. Los tráficos de influencias acompañan a los lavados de dinero y a la colusión. Ahora, también quiero insistir, probablemente el procedimiento no fue todo lo pulcro que podría haber sido, hubo un nivel de discrecionalidad, precisamente por el riesgo de fuga, y yo creo que es importante que la justicia en ese sentido sea también muy, muy clara y definida respecto al protocolo así. Ahora, la investigación, obviamente, en contra de Alan García se cierra, pero sí continúa en relación a todos los demás involucrados. Ayer mismo teníamos otros ocho detenidos. Siete, en realidad, había ocho órdenes de detención, uno de ellos no ha sido todavía habido. Pero, ¿podría significar allanamientos en las propiedades de Alan García? Todo lo que se requiera desde el punto de vista de las diligencias. Sí, ahí hay que ver cómo avanza la justicia. Una de las cosas que uno mira en el caso Keiko, en el caso PPK, el presidente Kuczynski, lo que hace la justicia peruana es esperar, en algún sentido, las declaraciones de Barata que vienen desde Brasil. Claro. El representante de Odebrecht en Perú. Cierto, que lo que hace Barata es entrega toda información en micro detalle lo que ocurre. En los dos otros casos, la justicia peruana o los fiscales lo que hacen es toman preso al candidato o al personaje principal, que en este caso es el presidente, y a su círculo más cercano. Por ejemplo, en el caso de PPK, a su chofer y su secretaria. Claro. ¿Por qué? Porque son esas personas las que se sienten mucho más débiles y muchas veces empiezan a entregar información y empiezan a colaborar con la justicia también. Entonces, me parece que en este caso había también esa búsqueda. Por un lado, lo que dice Gilberto es totalmente cierto. Alan García se ha salvado de muchísimas investigaciones dentro del Poder Judicial y muchos de los casos se cerraban, prescribían, desaparecían los procesos. La justicia no funcionaba necesariamente de una forma muy proactiva y lo que se decía es que el APRA manejaba, el partido de Alan García manejaba la justicia en Perú. Entonces, hay un cuidado muy especial para evitar esa contaminación. Hoy, que el fujimorismo y el aprismo han perdido mucho del poder político que tenían, entonces, sus principales dirigentes terminan siendo investigados. ¿Qué va a pasar? Estamos en una situación bien compleja porque el país está en duelo. Más allá, sea lo que sea, este es un expresidente, es un hombre muy importante, que decide terminar con su vida, pero después tiene que seguir la justicia y muy probablemente, como tú dices, Andrea, la justicia entrará con otro tipo de análisis. Barata dirá algo del hijo de Alan García, Barata vinculará a su círculo más cercano. Ahí hay que ver. Llama la atención, sí, que apenas se conoce el fallecimiento de Alan García, su abogado va a pedir el cierre de la querella. Claro. Uno hubiera esperado, no sé, que tal vez pase el fin de semana largo, reflexión. Exacto, esperar el entierro, ¿no? Abrió la teoría conspirativa de algunos que dicen que esto es casi como una ordenación de un proceso bien planificado. Yo tiendo a pensar que no. Creo que en Perú y en muchos otros países estaba analizando un poco la decisión de un suicidio, que eso hay que tomarlo con mucho cuidado. Me preocupa mucho esta fiesta alegórica que se está haciendo de este héroe, este mártir que están convirtiendo a Alan García. ¿Y eso qué efectos políticos podría tener? Se lo pregunto también a Gilberto. ¿Qué efectos podría tener en el mismo APRA, no? Hay quienes consideran que esto podría darle una renovación, fortalecerlo con esta figura de un mártir o, por el contrario, debilitarlo porque era él quien era la figura principal y quien sostenía al partido. Es una bancada disminuida, pero con presencia en el Congreso y como sabemos que la política es el reino de lo posible, tampoco podría extrañarse algún tipo de acuerdo tras bambalina entre el fujimorismo mayoritario y el APRA, precisamente para colocar algunos obstáculos u óbices a las investigaciones judiciales. Así que esto no se ha acabado. Y por supuesto, lo que te comentaba ayer respecto a que a mí me parece que si bien estamos en una disyuntiva distinta, ya no podemos decir como el premio Nobel cuando se jodió el Perú y son los extranjeros, sino que Perú se está haciendo cargo de sus temas y está investigando hasta las últimas consecuencias. Pero siempre está la posibilidad del Mesías, del Mesías andino, de buscar un político mesiánico que de alguna manera se enfrente a los casos de corrupción. Y eso también es riesgoso. Por lo tanto, creo que las dos opciones para lo que viene en política son posibles. ¿Cómo lo ves tú, Lucía, en términos del futuro del APRA a partir de este hecho? Bueno, yo concuerdo con lo que dice Gilberto. El APRA es un partido que se ha disminuido mucho. Sin embargo, sigue siendo un partido histórico. Es un partido que ha tenido presidente dos veces, que tiene vinculaciones a nivel nacional con muchos grupos, muchos movimientos regionales. Dudo que sea un partido que renazca de sus cenizas totalmente, porque la gente en Perú está cansada de la política tradicional. Y el APRA es como la foto perfecta de la política tradicional. Entonces, no creo que tenga una alternativa de gobierno. Vamos a ver cómo su bancada, que es muy pequeñita, pero que hace mucho ruido, se enfrenta al gobierno. Y yo creo que ahí hay un actor que por ahí no aparece tan claro, pero que tenemos que tener mucho ojo, que es el presidente Vizcarra. ¿Y qué pasa con Martín Vizcarra? Bueno, el presidente está en un zapato chino. Porque a él, obviamente, desde el aprismo lo están prácticamente responsabilizando, involucrando en esta operación que dicen habría llevado finalmente a Alan García a suicidarse. Cayó 14 puntos. Cayó 14 puntos antes del suicidio de Alan García. Bueno, dicen que la familia no ha querido actos de Estado para que no esté el presidente. Claro. Vizcarra. Está bien, es parte del libreto del dolor. O sea, yo creo que es difícil analizar el discurso del deudo. Esto es como analizar el discurso de la víctima. Bueno, esperemos que pase el dolor. El lunes, martes, empezaremos a mirar cuáles han sido realmente las consecuencias de este terremoto en términos políticos. Yo creo que Vizcarra ha sido bien serio en no profitar de nada, en dejar un punto más intermedio, en llamar al duelo nacional. Digamos, ha avanzado, pero espero que esté avanzando también en fortalecer las capacidades judiciales porque lo que puede llegar a pasar es que si a los fiscales los censuran, tú tengas una movilización en Lima de cientos de miles de gente pidiendo lucha contra la impunidad y al APRA fortaleciendo espacios de conflictividad en otros lados del país. Que fue la presión que hubo cuando habían removido a los dos fiscales que estaban involucrados en la investigación. Así es. Entonces vienen días, digamos, turbulentos.